Hace un tiempo los medios de comunicación se empezaron a fijar en los artistas chilenos, pero de mala manera. Tuvieron la oportunidad de resaltar el talento que había en Chile, tuvieron la oportunidad de mostrar cuánto talento había en Chile. Realmente la oportunidad no la aprovecharon, sino que difamaron nombres de artistas chilenos grandes, como Kevin Martes 13, como Mi Nombre, como el nombre de Pablo Chili, como nombre de muchos artistas más, que hablaron y difamaron cosas. Gracias a Dios hoy Red Televisión, Stage Urbanos, nos da la oportunidad de mostrar realmente la evolución de la música chilena y el lado positivo de la música chilena. Ahora un tema que se graba aquí puede sonar claramente, puede ser número uno en Spotify en el mundo, o puede ganarse un Grammy, un Billboard o cualquier tipo de premio, porque los chilenos estamos apuntando a eso. Y un consejo para todos los canales de televisión, con mucho respeto, abran sus puertas, denles la oportunidad a los artistas chilenos. Si se pusieran para nosotros, darnos la oportunidad, no sé, programas juveniles en la tarde. Hoy invitado especial, artistas chilenos. En programas hasta de deporte. Hoy invitado especial, tal cantante que va a jugar con nosotros los deportes. O los mismos programas que hacen, unos programas como de preguntas, de sabiduría. llevar a los cantantes chilenos a empezar a darle la vitrina. Y créanme que se les va, de verdad, el público se va a ir todo para la televisión. Y eso nos va a servir a todos, a los artistas chilenos y a los medios de comunicación. Hoy, como cada jueves, nos encontramos en un nuevo capítulo de Stage Urbano. Conversando con los protagonistas de la escena musical. En televisión abierta, para todos y todas. El capítulo de hoy está lleno de reggaetón y buenas historias. Conoceremos a un artista que ha sido pionero dentro del género. Ha colaborado con grandes artistas a nivel nacional. Y tiene un prometedor futuro dentro de la industria. Estamos hablando de Jonathan Pazio. Mi verdadero nombre es Jonathan. Y dijimos que había que inventar un nombre cada uno. Entonces, todos inventaron sus nombres. Estaba el tiro, estaba el otro, el otro acá. Y me tocó a mí. Y dije, ya, Jonah. Voy a ponerle Jonah Capacio. Y... O sea, era como Jonah Capacio de... Por unas palabras que existían ese día de un libro que leíamos nosotros. Que Capacio era como un pedazo de algo. ¿Cachai? Como cortar un pedazo de una torta. Como un capiazo. Era capiazo. ¿Cachai? Como capiar algo. Cortar algo. Era capiazo. Entonces, en vez de poner Jonah Capiazo. Yo lo escribí mal. Y era con C y todo. Y puse Jonah Capacio con K. Como era porro en el colegio. Y puse Jonah Capacio con K y con Z. Y cuando mis amigos lo leyeron. Fácil. Y todos se quedaron de valencia. Porque decían. Oye, no se escribe así. Capiazo. Era Jonah Capiazo. Eh... Bueno, mi interés por la música nace desde muy pequeño. Eh... A mí me gustaba escribir poesía. De hecho, yo participé en varios concursos. Eh... Mi profe de lenguaje. Me motivó a participar en un concurso de poesía. Y estuve a punto de ganar el número uno de la poesía. Y ahí como que dije. Ah, me gusta escribir. Nos nació primero por la música. Fue primero por la poesía. Y empecé a escribir, 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 escribir. Y ahí apareció de repente el hip hop en Chile. Empezaron a aparecer raperos. Todo. Y ahí yo me metí. Pero full en la música. Andaba todo el día cantando. Inventando letras. Iba al baño. Inventaba una letra. Y iba para ahí inventar una letra. Me mandaron a la oficina castigado. Y te pasan un puro lápiz y un cuerno. Y escribía canciones. Y así nace mi pasión por la música. Escuchando a la gente de afuera. Eh... Exhibit. El Nude Dog. Eh... El gringo en ese tiempo. Eh... Españoles también como Nach. Y hartos artistas que... Que empezaron a sonar. Como lo que yo podía ver. Porque no teníamos celulares, nada. Yo lo que veía en la tele. O lo que veía en el computador. O lo que me mostraban en MTV. En el canal MTV. Lo que me mostraban en MTV. Yo... Lo veía. Y para mí ya era música. Ya era algo urbano. Que nada ensucie su entorno. ¿Me entiendes? Y de repente la calle igual ensucie un poco el entorno. Uno nunca va a dejar los amigos del barrio. De lado. Nada. No me refiero a eso. Me refiero a uno no meterse en cosas. Uno ser artista. Y dejar de ser callejero. O tener... Eso de... Delirios de gánster. ¿Me entiendes? Yo ya eso lo dejé de lado. A mí. Yo puedo ir en la calle. Alguien me puede decir. Bueno. O canta. O tratarme de una forma así como mal. Yo no le voy a responder nada malo. Porque yo ya dejé esos delirios de gánster. Y... Yo soy artista. Y... Y lo voy a seguir haciendo. Salieron varios artistas de regiones. Tune Chiquit. AK420. Marcianeke. CRIMJ. El Menor. Y... Un sin fin de artistas que salieron de regiones. También de Santiago Artistas Nuevos. Jordan23. Y varios amigos. Que... Están haciendo... Muchos videos. Y están todo el rato en tendencia. Están todo el rato peleando con el... El número 2. El número 3. El número 1. El número... Entonces... Está entretenida la cena chinera. Encuentro que cada vez está más profesional. Sigan dándole con ese énfasis. Sano. Sano de mente. No... No caigan en el juego. De andar peleando por redes sociales. Tratarse mal. Porque a las finales... Todos esos videos. Después los de la gente de afuera. No se nos ponen mal a todos. ¿Me entiendes? No hagan eso. Compitamos. Pero compitamos sanamente. Súper buena la cena chinera. Vamos para arriba con todo. Con todo. Creo que Yona Capaciu. Va a definirlo como... En una palabra. Respeto. Eh... Si fueran dos palabras. Respeto y humildad. Eso. No se pierdan este capítulo. Porque tendremos un adelanto exclusivo de una canción que viene a romperla este 2022. Solo por Stage Urbano en la red. Nunca antes visto. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Así comenzamos en Stage Urbano. La creme de la creme. Es yo. Soy MC Peter y hoy día tengo el placer de presentar a... Yona Capaciu. Bueno, 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 bueno. Todo bien, hermanito. Todo bien. Todo bien. Gracias a Dios. Es bien. Por favor. Permiso. Vamos a sentar un ratito. Voy a dejar el celular por aquí. He tenido el placer de entrevistar a muchos cabros aquí. Sí, que bueno. Hay harto talento chileno dándole ahí color. Pero historias tuyas en las que más me han contado. Esta casa, si estas paredes hablaran del Yona. Así. Así. ¿Historias buenas o historias malas? Puras buenas. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Puras buenas, de verdad. Oye, el Yona es como un referente, trayectoria impresionante, pero para la gente una cara quizás no tan conocida. Sí, sí, sí. Me pasa, me pasa que de repente me encuentro con gente y me dice como que merezco un poco más de reconocimiento por lo que me ha tocado vivir en la música en Chile, por lo que he hecho junto a grandes artistas y todo eso. Pero nada, hermano, son cosas de la vida. Yo tampoco nunca lo he hecho por buscar fama o porque me conozca todo el mundo, ¿me entiendes? Obviamente, claro, todo artista lucha por ser conocido en todos lados, en todas partes del mundo, no solo en su país. Pero la verdad, las cosas que yo lo hago más por pasión y me encantan las cosas que he logrado hasta el día de hoy. Siento que el reconocimiento que me da la gente, la gente y los propios artistas cuando me ven, me llena más el corazón que quizás estar sonando en todo el país, pero sí me gustaría, obviamente, no lo niego. Pero siento que el reconocimiento que me dan los artistas y cuando me dicen que somos como los pioneros en Chile, lo que es la música urbana, lo que es más el reggaetón y todo eso, igual eso me llena el corazón. Pero no sé, siento que el tiempo de Dios perfecto y tengo la fe, tengo la fe que Dios tiene algo preparado para mí, algo grande y que por eso quizás me he tardado un poco más que otro. ¿Cuántos años lleváis? Yo canto de los 13 años, hermano. ¿Y tenías hoy día? De los 13 años, hoy día tengo 20 y siempre. Tengo 20 y siempre y estoy a punto de pasarle la línea. No puedo decir 20 y siempre, ya estoy casi los 40 y siempre. Oye, tú cambiaste o dentro de todos estos años decidiste no estar cerca como de las luces, quizás, y estar más cerca de la gente, así del lado humano. Porque beneficio, bingo, donde se necesite, está ahí. Sí, sí. Mi personalidad como ser humano se refleja en lo que es la música. Porque yo no soy el Jonathan un día y Jonathan Paz y Rodía, ¿me entiendes? Jonathan Paz y Jonathan son las mismas personas. Entonces hay artistas que, claro, que un día son humildes y otro día son el pedazo de artistas. Y yo quizás no mantengo esas dos personalidades, sino que tengo solo una. Y eso es lo que me lleva a que, de repente, una persona me pida ir a un beneficio de un niño que tiene cáncer o de una persona que se le quemó su casa, que lo que te estoy contando es real. Una señora se le quemó su casa, su guaguita falleció en ese incendio y me tocó, me invitaron, yo fui al tiro y todo. ¿Eres papá? Yo soy papá, tengo una hija de 12 años. ¿Qué así cuando vas a un beneficio que ya perder la casa ya es terrible? Sí. Pero más encima fallece su guaguita. Pucha, primero que todo le doy gracias al Señor por mantener con vida a mi familia, con vida y salud. Y a todos los que me rodean, en realidad a mis amigos cercanos, todo. Nada, siempre le pido, después de cantar en el beneficio, le pido por esa familia igual. Yo soy bien creyente, no soy un pan de Dios, no soy una persona con muchos defectos. Y trato de darle gracias al Señor por todo lo que me da día a día. Y esos beneficios son los que me ponen los pies en la tierra. De repente decir, chuta, yo siento que lo tengo todo, aunque no tenga una luca en el bolsillo, ¿me entiendes? Pero me llaman a entrevistas o eventos, y ahí yo recupero mi ánimo, mi estado de ánimo, ¿cachai? Y digo, ya, no importa, démosle nomás, démosle nomás, seguimos adelante. De hecho, al día de hoy tengo varios amiguitos que conocí así, niños que conocí en los hospitales, y los voy a ver a sus casas, los visito en su casa, hago amistad con sus papás. Y cada cierto tiempo me doy el tiempo de ir a verlos. Por ejemplo, mañana vamos a ir con un barbero a cortarle el pelo a un niño, ¿me entiendes? Y ahí los trato de visitarlos y eso me mantiene como... O sea, tú soy el soporte y el apoyo para quien lo necesite. Y cuando tú necesitas ayuda, entonces, ¿quién es tu soporte? Mi familia. ¿Sí? Sí, mi familia es mi soporte y mis amigos cercanos que están aquí presentes alguno de ellos. Porque ayuda necesitamos todos siempre en algún momento, a veces estamos bloqueados, un consejo, una vía de escape, una palabrita, un abrazo... Sí, no, mi... Y nos recuperamos. Mi familia, mi madre que siempre ha estado apoyándome, mi hermano, yo tengo un hermano mayor que tiene Asperger. No sé si conoces ese... Él tiene Asperger, él es como un angelito, ¿me entiendes? Él es mayor que yo, tiene 33 años. Cuando estoy con él en la casa, como que se me olvida todo. Jugamos play, él es fanático de los videojuegos. Entonces, ahí jugamos play, se me pasa hablar con mi familia, yo ahí calmo todas mis penas, mis falencias, todo con mi familia. Ya soy de pocos amigos, ya antes era de muchos amigos, perdí muchas cosas, ayudé a muchos, por decirlo así, amigos, entre comillas, que hoy en día están ahí y se olvidaron de uno. A mí no me importa como que se olviden en el sentido de la música, pero sí me importa mucho lo que es la amistad y siento que di mucho la amistad a personas que no supieron valorarla. Así que hoy en día soy de pocos amigos, pero de buenos amigos. Bien de familia. Los cuento con mis manos, pero los mejores amigos los llamo y están ahí al tiro. Bueno, y eso me dijiste que era y papá. Sí, papá de una hija que tiene 12 añitos. ¿12? Ah, está grande. Sí, tiene 12. ¿Andar con la escopeta? Sí, no. ¿Andar con la escopeta? No, y aparte, ponte mi hija. Al principio yo, como la música, siempre traté de andar con mi hija para todos lados, ya como ahora como a los 10 años, 11 años, yo decidía no mezclar tanto a mi hija con mis cosas. Por ejemplo, antes yo la traía a este tipo de entrevistas o la llevaba para el estudio. Mi hija desde que andaba en coche que yo la llevo para el estudio. Ok. Y después decidí que no porque ella también tiene que vivir su infancia, sus cosas y se estaba involucrando mucho con mi mundo de la música. Como que cada cosa que pasaba en la música la afectaba a ella. A mí igual se me han fallecido hartos amigos. Por ejemplo, mi hermano Kevin, mi hermanito menor también, que paz descanse. Gracias a ellos que estoy aquí yo. Gracias a ellos que he logrado muchas cosas en la música. ¿Quién es el Kevin? Kevin Martes 13. Pionero, pionero en la música chilena. Para mí es el número uno y para muchos que están viendo esta entrevista, yo sé que es el número uno de Chile. Él inventó jarabe, inventó la canción Perigoso, la canción Soltero, su corte. De hartas canciones que impulsaron a Chile a estar donde está el día de hoy. Sé que harta gente construyó este camino de la música. Harta gente que viene haciendo música de antes que nosotros. Pero sí el Kevin fue como el que dio el golpe para que la música chilena saliera hasta para afuera del país. Lo andaba escuchando Paulo Londra, lo andaba escuchando él, El Dominio. Él fue como el pionero. ¿Y cuánto tiempo falleció lleva? Él lleva como cuatro años aproximadamente. ¿Cómo se supera la partida de un pana tan fuerte? ¿Cómo recibiste la noticia tú? No, a mí me llamaron por teléfono. Obviamente fue súper fuerte ese tema. Trato de no hablar mucho de ese tema en realidad porque es un tema súper delicado. Nunca quería hablar de eso como en cámara ni nada. Pero sí me gustaría decir que al día de hoy con la familia tengo una muy linda relación. Hace poco él estuvo de cumpleaños. Hace muy poco, en septiembre. Y le hicimos un cumpleaños súper lindo allá en su población, en la de San Gregorio. Así que le hicimos un cumpleaños súper lindo. Fueron a cantar varios artistas también, quiero resaltar eso. Y nada, estuvo súper lindo. La familia súper contenta. Y como que esos momentos son para tratar de superar esa pérdida porque la mamita estaba súper feliz ese día de su cumpleaños. Siempre los cumpleaños ya estaba triste. Este cumpleaños ya estaba muy feliz. Estaba de todo en abundancia. Estuvo muy lindo. Entonces yo creo que esos momentos son los que a uno ya lo van sanando esas pérdidas. Aunque nunca se olvidan, obviamente. Siempre los recuerdo, era mi compañero en música. En los shows cuando canto, tres o cuatro canciones son con él. Hay que seguir adelante nomás, la vida continúa. O sea, no hay duda de que el Kevin está orgulloso de lo que hay logrado. Eso me lo dicen harto. Igual me dicen harto que él debe estar orgulloso. Ojalá que sí. La evolución del género en Chile ha sido siempre en ascendencia. Todo costó mucho. Yo cuando empecé a hacer mis primeros videos de reggaetón, como te digo, hace diez o ocho años atrás, mis primeros videos de reggaetón, la gente no me tomaba en cuenta, no lo tomaba como algo profesional. Quisimos formar algo más profesional, darle como un giro a todo lo que era la música chilena. Decíamos, no, aquí falta profesionalismo, falta esto, esto. Nosotros lo vamos a hacer. Chile es uno de los países más consumidores de reggaetón en el mundo entero. El otro día yo estuve conversando con unos colegas de República Dominicana que siempre hablo. Y llegamos a la conclusión de que Chile podría ser incluso hasta más potente que Puerto Rico y Colombia al momento de que explote esto todo en Chile. Al momento de que se cree realmente la industria en Chile, puede llegar a ser uno de los países tan potenciales o más como Puerto Rico, Colombia y República Dominicana. Ahora estamos creando nuestro propio estilo, nuestro propio material, ¿me entiendes? Nuestro propio material musical, nuestro propio flow chileno que no tiene cualquiera, ¿me entiendes? Ocupamos el coa chileno, las palabras que solo se ocupan en Chile como el cachay, el voo. Esas palabras que solo los chilenos sabemos lo que significa, las estamos ocupando en las canciones y a los artistas de afuera, para ellos es atractivo. Entonces yo creo que si realmente hacemos las cosas bien, si realmente dejamos un poco de lado los problemas, las diferencias, el ego, también ser tan como pensar en uno nomás y empezar a pensar en el género chileno todos juntos, yo creo que lo vamos a llevar a un nivel muy grande, de verdad, tan grande como el de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y de verdad, de verdad que si lo hacemos bien podemos llegar a ser uno de los géneros más grandes en el mundo. Es que se ve con tu historia, con lo que contáis, que eres súper de piel, po. Sí. No todos tienen esa visión o esa forma de ver las cosas, muchos prefieren las luces. Sí, obviamente. Las luces son, muchos artistas son como las polillas, ¿cachai? Sí, es que lo que pasa es que... Las lucecitas y les gustan y hay que arrestar. Si estas cosas se hagan a las personas, como te digo yo, estuve amigo al lado mío, comí, comieron en mi mesa, comí en su mesa. Y claro, estas cosas se hagan a las personas, pero después en la vida igual Diosito todo lo ve, vos me entiendes, hay alguien que todo lo ve y la vida igual les va enseñando de alguna manera. Yo les deseo lo mejor a todos, a todo aquel que fue mi amigo, a todo aquel que me ha conocido en la vida, les deseo lo mejor. Pero si Diosito te va enseñando, te va dando porrazos para que vayas aprendiendo de una u otra manera. Quizá no es lo musical, pero si es lo personal. He visto también que le han tocado cosas y cosas fome, que fome que le pasó eso. Pero yo sé que Diosito está ahí tratando de enseñarle a ser mejor persona a esas personas que lo ciegan estas luces. ¿Y qué opináis de la escena actual urbana? No, feliz. Está dando que hablar, está reventando números. No, feliz, me fui de gira para Concepción con una productora grande. Saludos a la productora que me llevó para Concepción, se iban me llevando por las regiones. Y nada, me tocó ir con Jairo Vera, me tocó ir con El Bartó, me tocó ir con Jordán 23 también, que es mi hermanito. Un saludo para el Jordán, para los chiquillos. Y nada, fue genial, hermano, que te trataran de ese nivel, hermano, en una van de lujo, un restaurante, pide lo que queráis, buenas lucas. Y todo eso que no se veía antes, hermano, era imposible. Antes a Lucas se le pagaba solamente un artista de Puerto Rico o de otro país de Colombia. No tengo nada con los artistas de afuera, que de hecho... Se sabe que los artistas nacionales no son tan valorados como los de afuera. Sí, pues si ven esta entrevista a los artistas de afuera, graben con los chilenos, porque los chilenos venimos, pero... No, y me siento feliz, hermano, de que... Puta, el mismo Jairo Vera, que es pequeñito, el mismo Bartó, que también tiene tremendo futuro en la música, él viene del freestyle. Verlo al nivel que están ahora, están sacando unos números, pero ya, puros millones en reproducciones. Y nada, por hermano, feliz, en el tiempo que estábamos nosotros en la lucha no se veía eso. Entonces ahora verlo y ser parte de eso, ¿caché? No estar alejado de eso es bacán, hermano. ¿Estás orgulloso de toda la escena? Orgulloso, orgullosísimo de todos los cabros que están haciendo música. Los cabros de Talca también que han salido, el Aka, el Marcianeque. Yo no tengo diferencias con nadie, hermano, en la música. Así que los felicito a todos, de norte a sur, a todos los artistas que hagan música, sigan dándole color nomás, porque esto va para grande. Oye, ¿qué esperáis que la gente diga de ti, no sé, en 10 años más? ¿Cómo te gustaría que dijera tu nombre? Ah, ¿qué te gustaría escuchar? Me gustaría escuchar que nada, lo que me dicen al día de hoy, que igual me lo han dicho, que soy como una leyenda, me dicen. Y yo todavía no me siento una leyenda, porque una leyenda en un país tiene que ser algo grande. Sí he hecho, he marcado hartos hitos, gracias a Dios, pero me gustaría que se hablara así. Me gustaría ser como Notorious Vic, pero vivo, pero con vida. Pero con vida no me gustaría que me pasara nada, siempre le pido al Señor que me cuide donde ande, porque igual hay harta envidia en la calle, en todos lados, yo todavía vivo en Puente Alto. Así que nada, que me cuide Diosito nomás, para poder en 10 años más disfrutar de todo lo que estamos trabajando ahora. Oye, ¿y si a la gente que está ahí les regaláis un poquito de música? ¿Se fue en una letrita especial? ¿Vale a esta camarita? Sí, en una letrita siempre que hay algo ahí, un mensaje que entregar. Tengo un temita que todavía no grabo, pero voy a cantar un pedacito hasta... Si es primicia, mejor aquí. A ver si me sale, a ver. Ey, esa nena me quiema, no quiere más problemas, reconoció mi perfume de Antonio Banderas, quiere Carolina Herrera y en los giles de tono la perrera. Siempre que llegamos al party, puras naves de carrera, Ando con el porten caletado en la guantera. A 200 en la carretera, escuchándose en la calavera. Una guarachera, maricolor en la cartera. Ella es la certera, llega siempre donde yo lo quiera. Y yo en el estudio haciendo un tema. Aunque me lo nieguen, sé que me tienen demas. Mi hermano está preso, pero tiene su sistema. Y los pelotazos se los tiro de chilena. Me gusta como se le ve ese peto. Y a que le falta el respeto, en la calle siempre cargo mi amuleto. Dale tranquilo, quieto, que vengo del gueto. Mi éxito decreto, Diosito me lo dijo en mi secreto. Me escapo como Houdini ni Guigipiri. Yo soy el gordo de Nálen, unas lindas como Vicky. Pa' subir tu pilirrubina, tengo Philly. Para bajarte la mini, te robo en el Lamborghini. ¡Ah! Se me trabó un poquito la lengua, pero porque todavía no lo grabo. Todavía no me lo se entero. Es primicia, es primicia, yo se agradece. Compas, póngase de pie porque quiero. Vámole, vámole. Que nos vamos a este rinconcito que tengo acá. Un poquito agüita, permiso. Sí, mire. Ah, buena, buena. Están varios amigos presentes aquí. Están varios amigos. Buena, buena. Y ahora vaya... ¿Cuál es ese colorcito ese? Aquí. Ah, yeah. Sabe el hombre. Ahí estamos. Maravilloso. Dejamos la huella. Oye, ha sido un placer tenerte... Vale, hermanito, muchas gracias. Este rincón maravilloso de la música. Donde le abrimos la puerta a quien sea. Agradecido de verdad. Sí, muy agradecido de Stage, de todo el equipo de Stage. Esta es una gran ventana para poder mostrar lo que es la música chilena y para que nos conozcan un poco más a fondo, más allá de lo que es un videoclip y lo que es una canción. Sino que conocernos como personas. Exacto. Es una gran persona. Un placer haberte conocido. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias. John A. Capacio. Yo soy MC Piri. Y esto ha sido un nuevo capítulo de Stage Urbano. ¡Hey, John! Gracias a todos, chiquillos. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias. 23, producida por Big Cayu. Saludos para mis amigos. Se llama Peligroso el Oso. Viene a romper con todo el 2022. ¿Cómo suena? Se llama Peligroso el Oso. ¡Hecho! 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 Ando contando plata, puro corto ambicioso. Eviten el rozo con la Ford y yo lo rozo. Puro peligroso, concretando negocios. Le quitamos las putas y le quitamos los gozos. Peligroso el Oso, de menos camino como mafioso. En la calle somos peligrosos, estamos pegados como grosos. Ando tranquilito, nunca ansioso. Pero tengo sueños ambiciosos. Peligroso el Oso, de menos camino como mafioso. En la calle somos peligrosos, estamos pegados como grosos. Ando tranquilito, nunca ansioso. Pero tengo sueños ambiciosos. Así termina un nuevo capítulo de Stage Urbano. Un espacio para conocer y potenciar a artistas que están dando que hablar. Que cuentan con millones de reproducciones y miles de seguidores. En Chile hay talento y en Stage Urbano te los presentamos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 21.30 horas por las pantallas de la red. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!